Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple que voy a hacer, de esta hora en adelante me voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten por el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá Ancha, hola chicos, vamos a ver con un nuevo episodio de AgroPro, chicos, y nada, le quería mandar saludos a Frey que me está apoyando mucho en el canal y de agradecerle porque, claro, por su apoyo, obviamente, y por toda la gente que me apoya, a pesar de que no seamos muchos, seamos pocos, seamos hartos, lo que sea, gracias a todos por el apoyo y por el continuo visitas que me dan y nada más que decir, llevo dos años sin esto y me encanta lo que hago, a pesar de que mucha gente probablemente me quiera matar o me quiera ahorcar, así que vamos a jugar. AgroPro con toda la fuerza y con todo el boom, gracias de nuevo Freddy por tu apoyo y por tu ayuda y vamos al tema chicos, vamos a intentar ganarle a estos hijos de la perra y siendo chiquititos vamos a tratar de comernos a todos estos putos cabrones hijos de la mamada, corre Shaggy, corre Shaggy, wow, 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 wow Comieron en un segundo Ni una mierda esta cagada de mierda Vamos a Hacer lo mejor posible Lo que pasa es que Por un momento fíjense que aquí Hay un borde o un límite Y ese borde o ese límite te caga en lo completo Chicos, te caga completamente Y te comen y te la meten por el culo Disculpen las expresiones Pero yo soy bien expresivo con mis Palabras, así que No lo puedo creer Este hijo de perra se llenó de hambre Se llenó Se llenó Soy un maldito mal de mierda No puedo llegar ni siquiera al 50 Puntito Soy el número 110 Hasta acá hay 110 personas conectadas Jugando en este mismo momento A Agro Pro En este servidor Y vamos a intentar Como les digo Tratar de ganar No sé si fuera la verdad Es bien difícil Hay mucha gente Metida en un solo lugar Y todo el mundo Se choca con todos Y al final es una puta mamada Una mamada Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mierda Por la concha De la concha como tan mierda weon no puedo creerlo ese es un hijo de la perra weon ese weon si es un hijo de la perra weon yo soy un ni siquiera una mosca soy una pulga weon al lado de ese tipo de mierda hijo de la verga hijo de la verga weon Pikachu, hola Pikachu no doy pena weon doy fucking puta pena weon me va a costar mucho llegar a ser grande weon soy una puta mierda y más encima ahora me están tocando comerciales de la puta madre en la otra pantalla ahhh lo detesto porque me ponen ahhh mierda corre por tu vida hijo de la perra no disculpen chicos por tanto carabato pero esta weon es putamente emocionante y difícil y bajas y te encuentras con un millón de mierdas gigantes más grandes que tú subes y ahhh y te encuentras con más putas mierdas grandes que tú y por todos lados te comen osea ni siquiera tienes piedad a dejarme vivir a una cucaracha como yo jajaja por qué por qué soy una cucaracha de mierda y a pesar de eso puta no tienen que comerme tienen que venir donde mi y devorarme mira ese hijo de perra se vivió en millones de pedazos no 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 por favor cyberguard no me comas por favor te lo ruego en el alma hijo mío por favor osea yo podría comerme a ese tipejo que pasó por ahí corriendo emm que más o menos estaba más pequeñito que yo y yo pues si obviamente si voy y me lo como no pero no sé si ahhh no 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 quiero morir no quiero morir no 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 por favor amor mío no me mate no por favor hijo mío amor lo que tú quieras, por favor, añerita, ay mierda, no me muerdas, por favor, por favor. ¡Oh, Pikachu! ¡Un pi... ¡Aaaaaaah! La puta sumario, man. ¿En serio? Es como que estás yendo ya, y... ¡Aaaaaaah! ¡Qué mierda, man! ¿Mirían eso? ¡De la nada parece una mierda y te quiere comer y te come por la puta madre! Así que nada, chicos, ya saben, suscríbete, like, comente para el video, comparte el canal, y nada, por favor, apete la campana arriba, ¡Cool!